Bueno, vamos a ver si funciona. Bueno, vamos a comenzar entonces ahora que parece que solucionamos los problemas técnicos. José Antonio, tenemos poco tiempo, pero vamos a hacer una pequeña presentación. Luego tú tendrías unos 20 minutos y una pequeña ronda de preguntas posterior para ver si podemos terminar más o menos en hora. Decirles a todos que, bueno, primero que ahora están siendo vistos en la cámara, no como antes, o sea que portense bien. Sobre todo los que están aquí adelante. Segundo decirles que para presentar a José Antonio Pérez Islas nació en el Distrito Federal, es mexicano, nadie es perfecto. No me odien por ser mexicano. Lo peor es que dice que fue penal, o sea que está complicada la cosa hoy. Pero bueno, para empezar yo debería decir que es un gran amigo con el que trabajamos desde hace muchísimo tiempo juntos y realmente hemos hecho muchas, muchas, muchas actividades en común. Tiene una licenciatura y una maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana, posee una especialización en políticas de juventud por parte de la Organización de Naciones Unidas. Ha trabajado como consultor de la Organización Iberoamericana de la Juventud, de la Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y para la UNESCO también en este sentido. Ha desempeñado diversos cargos públicos, el último entre 1996 y 2006, como director del Centro de Investigación y Estudios sobre Juventud del Instituto Mexicano de la Juventud, del Gobierno, y como director de la revista Joven S del Instituto Mexicano de la Juventud, precisamente. Actualmente es investigador del Seminario de Educación Superior y coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha publicado múltiples trabajos sobre el sector juvenil y sobre políticas públicas a nivel nacional e internacional, entre los que se destacan la Coordinación General de las Encuestas Nacionales de Juventud del 2000 y el 2005, y el libro Historias de los Jóvenes en México, su presencia en el siglo XX. Sus más recientes libros son Teorías sobre la Juventud, la Mirada de los Clásicos, y Jóvenes Universitarios en Latinoamérica hoy, coordinados también con Erlinda Suárez y editados por la editorial Porruba. José Antonio además ha sido clave en la realización de la primera encuesta iberoamericana de juventud, que se hizo en el 2013, y ahora se está trabajando con un rol muy protagónico de parte de él en la preparación y realización de la segunda encuesta iberoamericana de juventud, que se va a hacer entre este año y el próximo, digamos, el trabajo de campo propiamente el próximo año. Reitero, entonces, fuera de toda broma alucida, digamos, alusiva a las cuestiones más futbolísticas, es un gran amigo, un gran profesional que ha trabajado mucho estos temas y que creo que puede aportarnos realmente elementos muy importantes para este curso que estamos realizando desde San José. José Antonio, te dejamos en uso la palabra, y reitero, si es posible, unos 20 minutos para que tengamos un margen para las preguntas y comentarios. Ok, gracias Ernesto. Gracias Ernesto, una lástima no poder, no poder estar por ahí, doy disculpas por el 1-0, pero pues ni modos, así es el fútbol. Lo que yo quería comentarles hoy en torno al, digamos, a los nuevos tiempos o a los tiempos renovados en torno al asunto de los jóvenes, me parece que el punto inicial para poder pensar a los jóvenes actualmente tiene que ver con una propuesta que les hago ahora y que trataré de documentar o de argumentar enseguida. Bueno, me parece que lo que estamos viendo en estos últimos cinco años es no una crisis más, una crisis más que esta generación sabe de esas crisis que ha vivido permanentemente, las ha experimentado, las ha vivido permanentemente. Entonces, me parece que esta no es una crisis más y la idea es que no estamos atravesando un principio y un fin, sino estamos atravesando un cambio de época. Y en este sentido, el cambio de época va a ser modificaciones decisivas a nuestra forma de ver, a nuestra forma de pensar y obviamente a la forma de vivir a las nuevas generaciones. Finalmente, mi generación ya está casi de salida, ¿no? Pero las generaciones de atrás todavía van a vivir más complicaciones en un mundo totalmente diferente. Yo siempre les comento que cuando leo la historia del capitalismo, la historia de la industrialización, siempre me pareció este cambio del feudalismo mismo al modelo industrial y después capitalista, un cambio de época de sí. Entonces, me imagino a los campesinos que estaban bajo el señor Al y que de repente desaparecen esos feudos, que son, digamos, que se inicia bastante su forma de vivir de esta manera que ven cosas que nunca habíamos visto. Por ejemplo, fábrica. Las fábricas empiezan a iniciarse en procesos de industrialización localmente en Europa, pero es una nueva organización productiva que no se ha visto. Entonces, para muchos no sabían qué cosa era, además, vincularse con unas máquinas, primero de vapor, que empezaban a hacer las cosas más rápido que lo hacían los artesanos. Y para muchos de ellos vivieron y murieron sin entender que estaban cambiando de época. Y me parece que estamos en el mismo momento ahora. Estamos haciendo un cambio de época y para argumentar este cambio de época, digo que están sucediendo tres grandes transformaciones. La primera, yo creo que todas las sociedades siempre habían diseñado, establecido, organizado un proceso en que los niños y jóvenes en algún momento se convertían en adultos. En las épocas más positivas había, digamos, ritos de iniciación por los cuales cazar un animal, vivir o sobrevivir en la selva, etcétera, etcétera. O sea, significaba el paso en que esos jóvenes se volvían adultos después de atravesar ese rito de iniciación. En las sociedades capitalistas, estos ritos se fueron desapareciendo, se fueron transformando. En algún momento, la entrada a la escuela fue un rito de iniciación. En algún momento, la entrada al mercado de trabajo se convirtió en un rito de iniciación. Y prácticamente las formas fueron cambiando para convertirse en adultos. Pero en nuestras sociedades actuales, particularmente en las sociedades latinoamericanas, este proceso de transformarse en niño, joven, o hacia la adultez, que en nuestro caso diríamos hacia la ciudadanía, se ha roto. Se ha roto, en primer lugar, porque el proceso de emancipación, es decir, el proceso en el cual el joven sale de la casa paterna, toma sus propias decisiones, es autosuficiente, suficientemente, económicamente, y tiene la posibilidad de establecer hasta una nueva familia, una nueva pareja, etcétera, pues prácticamente se ha complicado mucho. Vemos ahora que para muchos jóvenes, salir de la casa paterna es muy complicado, porque aún teniendo algún tipo de ocupación, la ocupación no tiene la remuneración suficiente como para hacerse autónomo. De igual manera, el tema de las posibilidades de conseguir una vivienda, no solamente porque los créditos están muy lejos de los jóvenes, sino porque aún rentar una vivienda significa cuando menos tener una perspectiva que en un año vamos a tener ingreso. Y para muchas ocupaciones, sobre todo las ocupaciones juveniles, eso es muy azaroso. En muchas ocasiones, si se logran contratos, son contratos muy reducidos, en algunos casos tres, seis meses, en otros ni siquiera hay contratos. Es decir, tenemos un problema de emancipación de los jóvenes. Y entonces vemos que los jóvenes se quedan más tiempo en la casa, en la casa paterna. Y la familia acaba siendo una especie de colchón de todas esas cosas que no se logran autónomamente por los propios jóvenes. Pero yo lo que digo, la familia entra en rescate, por eso es que la familia quizás es la institución que más ha cambiado en nuestras sociedades, contrariamente a todo lo que se dice, la institución familiar es la institución quizás más flexible. Cuando las mujeres tuvieron que salir a trabajar, la familia se reconstituyó y las mujeres se fueron a trabajar. Ahora cuando las familias tienen problemas, pues los muchachos y muchachas se salen a trabajar y cuando no les alcanza, la familia los mantiene en los dos sentidos, los mantiene en la casa y los mantiene a veces económicos. Entonces, este proceso de emancipación hace que al no darse, se complique mucho este tránsito hacia la ciudadanía plena y hacia la autogestión propia de los jóvenes. Pero esto se complica más por lo que sucede en el mercado de trabajo. No solamente es un problema de escuela, tenemos una... Si bien hemos incrementado los años escolarizados de nuestros jóvenes en prácticamente toda América Latina, en muchos casos han duplicado la escolaridad de sus padres, la escuela cada vez tiene más problemas para conectar a sus egresados con el mercado de trabajo. Porque la escuela no ha logrado avanzar y transformarse al nivel de lo que ha sucedido en el mercado de trabajo. Entonces, para muchos, cuando salen del salón de clases, cuando ya se van de la escuela, el mercado de trabajo no les compensa todos los años con los cuales estuvieron metidos en un salón. Entonces, tenemos que... Hay un problema en la escuela, hay un problema en el mercado laboral, ¿no? De hecho, entrar al primer empleo no significa que ya se tenga el segundo empleo. Antes uno decía, ah, ya entré al mercado laboral con el primer empleo. Y eso significaba que uno podía pensarse que iba a seguir trabajando después de eso. Hoy no necesariamente eso se puede decir. Es decir, el segundo empleo no necesariamente viene después del primer. En algunos casos hay periodos de no ocupación. Y en ese sentido, lo que antes era inserción en el mercado laboral, hoy diríamos que hay una especie de posicionamiento laboral. Hoy tengo un tipo de empleo, además, el segundo lo puedo obtener, a veces no tiene nada que ver con el primero, quizá ninguno de los dos tiene que ver con lo que yo estudié, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un problema, el primer problema, el primer fenómeno que tenemos y que está transformando nuestras sociedades es este problema de emanciparse plenamente de la familia paterna. La segunda, el segundo momento que contribuye a este problema de generar una sociedad a continuación de la anterior es que mi hipótesis es que cada vez estas nuevas generaciones tienen menos posibilidad de tomar decisiones. porque para tomar decisiones cada cuando menos debe uno de tener la opción A y la opción B. Si no tienes cuando menos dos opciones, pues no tienes que decidir, tienes que irte por el único camino que se te presenta. Y me parece que eso es lo que le sucede a muchos jóvenes donde, digamos, su historia es destino y en ese sentido tienen muy pocas posibilidades de salirse de esa línea que la exclusión y la precariedad les ha marcado. Pero se muestra también en la toma de decisiones de otro tipo de asuntos. Por ejemplo, este proceso casi de informalidad en muchas instituciones que antes eran cuando menos si no a largo plazo si a mediano. Por ejemplo, la relación de pareja. Yo siempre cuando estoy presente hoy no lo puedo hacer pero primero les pregunto si están enamorados que eso no no diferencia a los que tienen pareja y a los que no tienen este pero si tienen pareja si la piensan esa pareja para toda la vida. Y en la mayoría de los casos me dicen jóvenes como ustedes no. De hecho las formas diferentes de lo que significa ser novio han cambiado aquí. Aquí tenemos un compañero uno de los más jóvenes de repente lo vimos con una pareja y le dijimos ah ya tienes novia y dice no andamos saliendo y entonces le pusimos a la compañera a salida porque no estamos saliendo no es mi amiga no es mi novia andamos saliendo entonces este el asunto es que cada vez esta posibilidad más complicada de pensarse las cosas a largo plazo en relaciones como las de pareja de amor nos hablan que estamos viviendo también otro tipo de realidad pero además tenemos grandes contradicciones en esta en estas posibilidades por ejemplo nadie para nadie sería extraño pues ahora lo estamos haciendo una conferencia de este tipo no se podría pensar hace cinco o seis años si no se tenía una instalación super profesional en alguna universidad o en alguna institución para hacer una conferencia con el satélite y esas cosas hoy la conferencia la estoy haciendo a través de una tablet ¿no? y eso este habla de que las cosas han cambiado de tal manera y podemos comunicarnos como si estuviéramos aquí a la vuelta de la esquina en ese sentido se ha abierto mucho la comunicación se tiene contacto pero también en la vida digamos cotidiana en la vida real se han cerrado cada vez hay más una diferenciación una fragmentación de nuestras sociedades porque hay escuelas para pobres y escuelas para ricos hay lugares para divertirse para pobres y lugares para divertirse para ricos hay lugares donde reunirse para pobres y para ricos y cada vez estos estos espacios tienen menos conexión entre unos y otros antes era posible en mi generación por ejemplo a la escuela primaria íbamos niños de muchas clases había comerciantes había profesionistas había obreros que compartíamos hoy es muy difícil que esto suceda porque las ciudades se dividen se inventan por este tipo de escuelas los lugares donde se encuentran los jóvenes son diferentes y entonces digamos en el extremo cuando un joven pobre y un rico se ven los dos se ven como extraterrestres porque nunca se han podido conectar y eso hace que muchas de nuestras generaciones sean menos tolerantes a la diferencia porque cada vez nos reunimos solamente con los parecidos a nosotros alguna vez decía yo esto en jóvenes que participaban en política en jóvenes que participaban en partidos políticos y les decía a ver ¿cuántas veces se ha reunido un partido de ustedes una agrupación juvenil de izquierda con una de derecha con una de derecha decían no pues ¿para qué? pues para aprender a dialogar ¿no? para aprender a discutir para eso para eso se fundó la política ¿no? para digamos ponernos en un punto y lograr cada vez estos acuerdos son más difíciles lograr entre la derecha la izquierda los centros los arriba los abajo y en ese sentido cuando tú perteneces a un sector cuando tú perteneces a una perspectiva política ya no quieres hablar con los otros diferentes y entonces ese es un asunto que cada vez nos divide y nos fragmenta más entonces ese es el segundo proceso el tercer proceso yo lo llamo la cercanía del horizonte o sea no es lo mismo tener un horizonte a lo lejos que te marque el rumbo de hacia donde caminas que tener un horizonte aquí enfrente siempre cuento que cuando estamos haciendo una investigación con jóvenes de diferentes grupos y diferentes clases una una de la integración era a ver cuéntanos cómo te ves en 10 años y la y la respuesta era muy parecita en 10 años no sé qué voy a estar haciendo bueno entonces imagínate años y también era muy difícil en un año ustedes dirán qué tan futuro se construyen cuando para la mayoría de estos jóvenes el largo plazo era dentro de tres meses y el más cercano era un mes o sea no había posibilidades de que se vieran más allá ¿por qué? porque no sabían si iban a estar en la escuela si iban a seguir en la escuela si iban a tener el empleo que tenían si iban a tener la relación de pareja este que tenían o sea su futuro estaba muy acotado a lo que veían cotidianamente pero además eso también lo platico una una anécdota una anécdota que tuve con un este estudiante que una vez me lo encuentro en el pasillo de la universidad y me dice profesor este fíjese que ya obviamente habíamos discutido esto en clase que este ya me convertí en adulto me dije a ver ¿por qué? salí de la casa con mis papás tengo pareja y ya tengo y dije ah está bien felicidades este bien rayo de lágrimas entonces este pues fui muy feliz encuentro como al año año y medio y me dice bien joven otra vez ¿por qué? porque que ya ni siquiera este proceso que antes estábamos genial y siempre que tolarse de joven adulto puede ser esta manera sino que ahora hay hasta la ¿cómo construir un futuro? cuando digamos las condiciones alrededor surgen es un asunto totalmente diferente estamos ante una informalidad informalidad en las personales informalidad en las condiciones de vida y también de una palabra difícil de decir de desinstitucionalización es que las instituciones que 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 Gracias. Gracias. Bueno, ¿continúo? Sí, estoy escuchando. Lo repito. ¿No? No, espero. No, 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 no. ¿Tienen alguna pregunta para mandarle las preguntas? Una, ¿quién más tiene? Dos, tres, ok. ¿Qué le parece, don Ernesto? ¿Cómo se me escucha? Yo, yo lo oí, yo lo oí, yo lo oí. Ah, entonces le vamos a escribir unas preguntas, tal vez poniendo solo el audio, nosotros, voy a intentarlo. Ok. Yo lo escucho bien. Gracias. 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 Pensando en el aquí y el ahora sin posibilidades para ser metas a largo. Pero además. Esta posibilidad no asegura que una vez obtenido ciertos ciertos logros tener un empleo o salir de la escuela. esto genere la posibilidad de continuar hacia un proceso de inserción plena, de ser joven, de ser adulto y de ser ciudadano. Entonces, de esos tres procesos, es que las formas de vivir esta sociedad, de vivir nuestras sociedades, van a ser muy diferentes. Eso. Porque al lado tenemos instituciones que empiezan a hacer agua por todas las partes. Estamos en un proceso de desinstitucionalización difícil, donde las instituciones no es que desaparezcan, es que cada vez funcionan menos. Y en este sentido, la posibilidad de apoyarse en la institución cada vez funciona menos. La escuela no asegura tener la permanencia en la escuela, por ejemplo, hasta la universidad. Si bien asegura empleo, no asegura salarios adecuados. La posibilidad de tener un trabajo no significa que ese trabajo va a ayudarte a especializar, vas a continuar y al final de tu vida vas a lograr una pensión gracias al trabajo que tuviste. Entonces, como ven, este proceso de no instituciones, digamos, en la forma como se han visto, cada vez lo que vemos... ...dividuales de los sujetos, la manera de poder salir de esta situación. Pero además, yo digo que tenemos esta nueva condición, esta nueva sociedad, o estas nuevas sociedades que estamos viviendo, además están atravesados por tres procesos que las complican más. Tenemos sociedades cada vez más desiguales, no solamente entre generaciones, sino adentro de las generaciones propias. Entonces, no es posible, si estamos en crisis, si hay una crisis total en las sociedades, la lógica diría que a todos nos fuera malo, pero lo que pasa es que estas crisis hacen que les vaya mal a los que menos tienen y que les vaya bien a los que más tienen. Entonces, esto hace que la distancia entre los que tienen poco y los que tienen mucho sea cada vez más desiguales. Y este es un proceso central en nuestras sociedades, sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas, que somos campeones de la desigualdad. Entonces, tenemos sectores juveniles que tienen todo, que tienen posibilidad de incorporarse a un mercado laboral internacional, hablar dos idiomas, viajar cuando quieren, gastar lo que quieren, etc. Y un gran sector de jóvenes que no pueden ni siquiera tomar el camión a veces para ir, el camión, el bus, para ir a la escuela. Entonces, estas brechas de desiguales van a complicar y van a enfrentar mucho a estas sociedades nuevas. La segunda D que nos atraviesa es la D de la... No solamente somos desiguales, sino cada vez somos más diferentes y cada vez reclamamos que se nos reconozca esa diferencia. Si somos hombres y mujeres, no queremos que nos sumen a todos por igual. Somos diferentes como hombres y como mujeres. Pero también somos diferentes si somos izquierda o derecha. Si tenemos una religión o no tenemos. Si tenemos preferencias heterosexuales o no las tenemos. Es decir, cada vez reclamamos nuestra diferencia. Si tenemos una diferencia étnica o no. Entonces, cada vez el reclamo es que se nos reconozca como alguien diferente. Y ese es otro reto que enfrentan las nuevas sociedades o la nueva forma de vivir en sociedad. Y la tercera D que atraviesa estas nuevas sociedades es la desconexión. No solamente la desconexión que estamos teniendo ahorita, sino la desconexión que implica que las generaciones o los segmentos de las generaciones que no tengan acceso a estos instrumentos nuevos. Al internet, a las tabletas, a los teléfonos inteligentes, etcétera, etcétera. Por esa misma razón van a tener una extensión ya diferenciada. Pero no solamente por eso, sino por otra desconexión, por otra D que es quizá más preocupante. Que es la desconexión de unos con otros. O sea, estas sociedades han promovido mucho el individualismo, el éxito personal, el esfuerzo personal. Y entonces, todo mundo anda caminando como si fuera solo en la vida. Y lo que enseñan es que tener éxito es como, en palabras mexicanas, como friegas al otro. Entonces, ese es un elemento que cada vez nos separa más. Nos hace que el esfuerzo individual sea el único esfuerzo que se reconoce y que vale la pena. Y se nos olvida que nuestras sociedades, nuestras sociedades latinoamericanas, tienen y han tenido desde el inicio una gran tradición comunitaria. Yo digo, nadie se salva solo. Y el solitario no es solidario. Por lo tanto, si no pensamos en salvarnos todos, nadie se va a salvar. Esto es lo que algunos llaman capital social. Una de las cosas que siempre me han sorprendido, las encuestas nacionales, es ese sector de jóvenes que dicen, no tengo amigos. Imagínense, un momento donde es tan importante generar la identidad social, la identidad común, tener amigos, es una desgracia para muchos de los jóvenes de las nuevas generaciones. Entonces, estas tres de ellos, la desigualdad, la diferencia, la desconexión, atraviesan esa nueva sociedad. Y es esa sociedad que hay que construir y que hay que construir ya no desde las instituciones que teníamos antes, sino nuevas instituciones. Tenemos que pensar la escuela de otra manera. Tenemos que pensar la política de otra manera. Tenemos que pensar los mercados de trabajo de otra forma. Las antiguas soluciones ya no funcionan. Y por lo tanto, tendríamos que ser muy imaginativos y sobre todo ustedes, los que, como yo digo, ya nosotros estamos checando el tiempo de salida. Ustedes van a tener que enfrentar una sociedad, una nueva forma de vivir, que solamente ustedes eran los responsables. Entonces, bueno, y todos acompañándonos. Bueno, con esto yo terminaría mi exposición. Me parece que hay mucho que discutir. Me encantaría, lástima que no sé si se pueda hacer, ver sus dudas. Pero centralmente lo que yo diría para concluir es que estamos ante una nueva época. Y por lo tanto, tenemos que empezar diferente. Tenemos que empezar cómo combatir estas 3D para poder llegar a una sociedad mucho más integrada, más justa y mucho más y menos desigual. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José Antonio. Bueno, ahora ya no te estamos viendo a ti, estamos viendo a Batman aquí corriendo en una calle. Entonces, hay varias preguntas para Batman. Tenemos muy poco tiempo. ¿Sí me escuchas? No me escucho nada, ni la broma. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me escuchas, no? Sí, te escucho. Ok. Tenemos algunas preguntas y muy poco tiempo. De manera que vamos a hacerlas así, una lectura telegráfica de cada una de ellas para hacerlo lo más rápido posible. Ok. Hola, mi nombre es Carla de Costa Rica. La pregunta es la siguiente. ¿Ese tipo de dinámicas juveniles de inestabilidad son parte de la modernidad o no son ningún tipo de inestabilidad para los jóvenes en su vida cotidiana? Entendiendo la inestabilidad como ese desempleo, de que el primer empleo no asegura el segundo, de las relaciones entre sí, las relaciones laborales y pues las condiciones de las nuevas sociedades. Ahí va la segunda. Sí. Ok, yo tenía un comentario, dos comentarios y una pregunta, pero tenemos poco tiempo, entonces me va a brincar el comentario, va a ser pregunta. Ok, pregunta y un favor. Ok, va primero la pregunta. La pregunta dice, ¿cómo podemos armonizar el tema de la sobrepoblación mundial, que es un tema importantísimo para mí, con las políticas de desarrollo humano que prometen los gobiernos y cómo lograr que en ese contexto de sobrepoblación la juventud se convierta en prioridad? Ahora, el favor es que escucho mucho, muchas personas de más de 50 años diciendo muy constantemente que van para afuera, que van para afuera y que van de salida y nos toca a nosotros una responsabilidad enorme y nos la ponen en los hombros. Sabemos que hay un montón de sistemas que están en crisis y sabemos que tenemos que cambiar el sistema educativo, tenemos que cambiar el sistema económico y muchos otros, pero el mundo lo tenemos que cambiar. Pero no lo podemos cambiar si hay zapateros que dicen tengo 50 y soy solo un zapatero, yo qué puedo hacer. Y hay un profesor que dice tengo 60 y yo qué puedo hacer. Y hay un cartero que dice yo tengo 45 y soy un cartero, qué puedo hacer. Entonces mi favor es que no se salgan ustedes de la lucha, ustedes tienen que estar con nosotros porque ustedes tienen experiencia y tienen un montón de cosas que nosotros no tenemos y los necesitamos. Entonces no van por ninguna parte, aquí se quedan. Listo, aquí va la tercera. Buenas tardes maestro, Luis Beltrán de Nora. La inseguridad de los jóvenes de tener metas de vida a largo plazo… No, no, no lo logro oír claramente. Ok, ok. Mi pregunta es, la inseguridad de los jóvenes de tener metas de vida a largo plazo de lo que queremos ser, depende del medio, estrato social o de la época en que vivimos. Muchas gracias. ¿Sí se entendió? Sí. Más o menos. Gracias, a ver. Va otra. Adelso Reynoso de República Dominicana. No, no lo que es el medio, la clase social igual. La época en que vivimos. Ah, claro, gracias. Repito otra vez, Adelso Reynoso de República Dominicana. Usted hablaba de la participación de los jóvenes en la política. Ahora bien, me pregunto, según su posición, ¿a qué se debe la distancia o la dejadez de los jóvenes en temas de política? Ok. Y aquí va la, espero, última. Saludos, José Antonio, habla Randall de Costa Rica. Hola. Mi pregunta es más que todo sobre el tema de las… de que usted mencionaba, de que las nuevas… Bueno, bueno. Ah, bueno. De que… usted mencionaba de que las nuevas generaciones se fue la llamada. ¿Se cortó? Hola. ¿Está todo bien? La maravilla de internet. Ya, se cortó. Hola. Hola, ya te oigo bien. Ya. Bueno, este… la pregunta va sobre el tema que usted tocaba, de que las nuevas generaciones tienen menos posibilidades de tomar decisiones. Bueno. Bueno, bueno. Problemas con la conexión. ¿Se fue otra vez? Vamos. Vamos. Bueno, este año contigo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta en una frase? ¿Cuál es la pregunta en los jóvenes? 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 Me parece que, digamos, algunos pensadores hablan de que no hay una sola modernidad. En general, se nos ha impuesto la idea de la modernidad desde la época de la Ilustración. Es este ser pensante, racional, individual, económico, que produce para hacer sociedad. Y muchos pensadores han dicho que no hay una modernidad sino modernidades y que cada sociedad, no solamente la sociedad latinoamericana, podríamos decir, sino las sociedades particulares, la costarricense, la dominicana, la mexicana, ha tenido su propio proceso de modernidad con muchas contradicciones, con muchas diferencias entre sí. Y nuestras raíces. No importa, no importa, no importa. Nuevas instituciones. No importa, no importa, no importa. No importa, no importa. No importa, no importa. O sea, ese es un modelo que sea. O sea, vamos a lograrlo para todos. La migración, la migración. Y el mundo, la migración, la migración. Es cierto. Y yo creo que la migración es cierto. Y yo creo que ese es un elemento que tendríamos que entrar. Y sobre la prioridad de los jóvenes, obviamente va a ser la prioridad. Me parece que, en algunos casos, en algunos casos, los procesos de descenso demográfico ya vienen entrando muy fuertes, ¿no? Entonces, en ese sentido, cada vez van a ser más los pobres que sigan creciendo y menos los de otras clases sociales. El tema de jóvenes y viejos, bueno, yo lo digo, ciertamente tenemos muchas responsabilidades, mi generación y quizá las dos o tres que siguen. Tenemos mucha culpa de cómo le estamos dejando el mundo a ustedes. Obviamente, la solución la debemos compartir intergeneracionalmente, intrageneracionalmente y, pues, estaremos hasta donde nos aguante el cuerpo. De todas maneras, yo creo que en 50 años yo ya no voy a estar aquí, a menos de que me criogenen o hagan una cosa así. Pero, en ese sentido, yo me gustaría ver el mundo en 50 o en 100 años, pero eso creo que les va a tocar a ustedes. El tema de la inseguridad, si es un asunto del medio de la clase social o de la época. Yo creo que, volvemos al tema, la inseguridad está igualmente distribuida o muy cercanamente distribuida por el tema de la desigualdad. O sea, ¿por qué no solamente la inseguridad social les afecta mal a los pobres, si aún la inseguridad, digamos, climática? O sea, ¿por qué las tormentas tienen peores efectos en las zonas pobres? ¿Por qué los terremotos dañan más a las zonas con menos posibilidades? Porque ese término de inseguridad que tenemos en este mundo, los que menos tienen, tienen menos defensas para sobrevivir a esos desastres. Entonces, es una mezcla, fundamentalmente, de clase, de condiciones y de época. Me parece que el gran tema vuelve a ser el tema de la desigualdad en este época. ¿Por qué los jóvenes se distancian de la política? Porque la política no ha entendido, hace mucho que la política no entiende a los jóvenes. La política se ha vuelto, la política es el eje central de lo que podríamos llamar el lugar de lo público. Es el lugar donde los que pensamos diferente tendríamos que sentarnos a discutir y hablar para ponernos de acuerdo. Y precisamente la política lo que ha hecho es un asunto de sectas y de partidos, donde lo que menos se piensa es en poder establecerse, llegar a acuerdos. Entonces, obviamente, muchos jóvenes, muchos otros sectores hacen política. Que ese es el gran error de decir que los jóvenes no hacen política. La política política, sí, la política formal, sí está muy alejada de los jóvenes. Pero hay muchos jóvenes que están en comunidades, que están solidariamente, que están haciendo cultura, etcétera, etcétera. Que sus movimientos, sus acciones son muy políticos, porque están en conexión con otros. Y me parece que esa es la política que habríamos que desarrollar más y ampliarlo más. Y el tema último, que me preguntaban, ¿Cómo se puede entender el tema de la desigualdad para la toma de decisiones? Yo creo que la primera forma es que, obviamente, yo digo que siempre la condición juvenil es un asunto de jerarquía. Al igual que la condición femenina. O sea, es un asunto de poder. Y entonces, las nuevas generaciones, así como las mujeres que ha sido el eje central de su lucha, pues han tratado de combatir este proceso de desigualdad en torno a la toma de decisiones. Entonces, hay un proceso, sí, de sometimiento o de impedimento para que los jóvenes tomen decisiones, pero que tiene que ver también con procesos de condición social. O sea, cuando tú no tienes otra oportunidad, otra manera más que salir de la escuela y encontrar un empleo cualquiera, que no tenga seguridad, que te pague poco, pues ahí no puedes tomar una decisión de ningún tipo. Entonces, tiene que ver con cómo construimos, que ese es un elemento, además, totalmente responsabilidad de las instituciones. Yo siempre he dicho que la base de las políticas de juventud deben tener como cimientos el acceso al empleo, el acceso a la educación y el acceso a la vivienda. Si estos tres no se dan de una manera igualitaria, justa, etcétera, las políticas de juventud van a ser muy poco en beneficio de las nuevas generaciones. Entonces, me parece que esa es una lucha que hay que establecer y es una responsabilidad de las instituciones, es decir, de los adultos, para que esta posibilidad se genere para tomar decisiones más dinámicas por parte de los jóvenes. Pues hasta aquí espero haber respondido más o menos sus inquietudes. Bueno, bueno. Hola, ¿me escuchas? Sí. Listo, José Antonio, muchísimas gracias. Nosotros ya estamos con el tiempo muy limitado, los problemas tecnológicos nos jugaron en contra, pero creo que ha sido muy productivo realmente este diálogo, deja muchos temas para seguir conversando, para seguir trabajando en estos días que nos restan todavía de la semana. de manera que te agradecemos muchísimo esta participación y esperamos que podamos retomarlo en algún otro momento, en alguna de las otras ediciones, en mejores condiciones comunicacionales. Ok. Gracias, Ernesto. Gracias por la invitación y estaremos en contacto. Gracias a todos. Gracias. Bien, ahora nos queda pasar las evaluaciones, que son las de hoy, pero como vamos a ir a tomar café, entonces si gustan, se llevan lo que van a cargar con ustedes para ir a San José. Por cierto, no les conté, a la par del museo hay una venta de artesanías, por si quieren comprar algo, pero al final, cuando salgamos del concierto, porque si no nos dejan afuera, ¿qué les iba a decir? Llévense lo que necesiten para… porque vamos para San José, entonces no anden cargando todo, de una vez cerramos aquí y nos vamos del comedor a la boceta, entonces carguen lo que van a llevarse a la gira. Esto puede quedar acá, acá dejan lo que van a dejar, aquí cerramos. No dejen cosas de valor, ¿verdad? Porque nadie se va a hacer responsable. No. Vean.